Susana Muy apasionado por la música. Un tipo que las 24 horas estaba componiendo y creando temas y tocándote un cosito, una chapita. Todo el tiempo con algo, con un tenedor en la mesa, comía la copa, el plato y sacaba distintos sonidos. Entonces, con algo siempre componía y creaba música. Cuando la Susana Jiménez le pregunta, ¿por qué te dicen el potro? Y dice, ¿por qué no me sacaron de la cabeza? Susana me sacaron de otro lado. Imponía modas, tanto con las botas, con su forma de vestir. Cuando él fue con el pelo largo, todos empezaron a elegir el pelo largo. ¿Qué hizo él? Se cortó el pelo. Cuando se cortaron el pelo todos, ¿qué hizo? Se tiñó. Él quería ser distinto de los demás. Un carisma, un ángel, estaba muy angelado. Era una maravilla. Le ponía el corazón a todo a morir. Viviendo a pleno, a pleno, a pleno. Y eso de vivir a pleno, a pleno, también le daba, le abría como mucho el pecho. Si ella ha sido lo mejor del amor. ¡Gracias!